Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Tiene habichuela y no sabe qué ensalada cero. Hoy les traigo una receta saludable, deliciosa y bien económica. Bueno, entonces, esa receta es espectacular. Tengo certeza que les va a encantar. No se me vaya a salir de este video para que vea el resultado. Es encantador y como les decía antes, es bien económica y el sabor es increíble. Ustedes combina con todo, las ensaladas son bien versátiles, está para hacerlas ahí perfectamente. Entonces, si usted no está inscrito a nuestro canal, aproveche en este momento, justo en este momento es la oportunidad que usted baje y se inscriba, así usted apoya nuestro trabajo, así usted nos dice y le dice a YouTube, quiero más recetas de ella. Entonces, así yo voy a continuar trabajando por una receta para cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar, yo les voy a mostrar cómo vamos a picar estos ingredientes y qué vamos a hacer para que nos queden bien maravillosos. Vamos entonces a comenzar con la habichuela. En total yo voy a usar 200 gramos. Si usted quiere hacer una cantidad más grande, puede hacerlo. Es solo aumentar los ingredientes que yo le voy a mencionar. Vamos entonces a comenzar quitando estas puntas. Yo tengo estos vegetales todos bien lavados, es muy importante. Esperen que quede algo bien sencillo. Vamos a hacer una ensalada maravillosa para que incorporen en su menú del día a día. Yo las voy a partir solamente al medio. Si a usted le gustan más pequeñas, también puede hacer. Lo voy a hacer así tipo en diagonal. Y voy a hacer eso con todas. Yo quiero que se me destaquen de una manera diferente a las otras ensaladas que ya hemos hecho en el canal. Bueno, entonces vamos a comenzar ese proceso con la habichuela. Aquí yo ya tengo un agua. Miren que está bien caliente. Es muy importante hacer eso. Dejarla calentar bien antes de adicionar los ingredientes. Vamos a colocar la habichuela, recordando que yo la dejé así más bien grandecita. Si usted la quiere más pequeña, también puede cortarla más pequeña y le queda perfecto. Adicionamos, después de que adicionamos esta habichuela, vamos a colocar sal. La cantidad de sal es al gusto, pero es bueno que usted deje esta agua bien saladita. ¿Para qué? Para que ya gane bastante sabor. Y esta cuchara es bien pequeña. Ahora entonces vamos a mezclar y vamos a dejarla hasta qué punto, Tati? Hasta que nos quede en el punto al dente. Que por fuera la sintamos blandita y por dentro levemente dura. No la vamos a dejar pasar del tiempo porque eso no nos va a quedar muy suave y no se nos va a destacar. Para esta ensalada vamos a usar media cebolla. Yo voy a usar la morada. No sé qué, también puede usar la blanca. De hecho, vamos a hacer un proceso que va a dejar bien deliciosa esta cebolla. Si a usted no le gusta, espero ir a este proceso. Le va a quitar como toda esa acidez y no la va a dejar tan fuerte. Vamos entonces a retirar estas puntas. Y vamos a picar esta cebolla en media luna que nos quede más bien delgada. Y vamos a ir haciendo este proceso con todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta cebolla? Yo ya tengo aquí un recipiente. Vamos a colocarla aquí. Yo comienzo con este proceso. Es bien especial. ¿Por qué? Porque así mientras que vamos picando los otros ingredientes, es ya llegando al punto que queremos. Yo voy a comenzar colocando agua helada. Yo también puedo colocar unas piedras de hielo. Hasta que nos cubra esta cebolla. Vamos a adicionar el zumo de medio limón. Va a depender de la cantidad de cebolla que usted use. Más con medio limón es suficiente. Date, me va a cambiar el sabor de esta cebolla. Me va a quedar salada o dulce. No se preocupe. Él solo va a trabajar como en esta parte de la acidez. Ella queda súper deliciosa. A usted que no le gusta comer, hágalo de esta manera. Entonces vamos a dejarlo reposando mientras vamos picando los otros ingredientes. Usted en casa lo puede dejar en torno de 5 minutos. Es perfecto. Bueno, entonces aquí la habichuela ya llegó al punto. Y a mí me gusta. Ya está en el punto al dente. Vamos a retirarla de esta agua. Yo la voy a colocar aquí en un recipiente. Porque vamos a hacer un proceso con esta habichuela para que ella pare de cocinar inmediatamente y no nos vaya a quedar muy suave. Ustedes tenemos las habichuelas en el recipiente. Vamos a colocar agua. Agua helada. Muy importante. De hecho yo también le voy a colocar unas piedritas de hielo. Esa que nos va a ayudar a ella parar inmediatamente de cocinar y que quede en ese punto que queremos que le dé una crocancia a esa ensalada. Adicionamos estas piedritas de hielo y vamos a dejarla aquí separada mientras vamos picando los otros ingredientes. Para esta ensalada vamos a usar tomate cherry. Si usted no tiene tomate cherry en casa y no lo encuentra en el supermercado se puede comprar tomate tradicional y lo va a picar en cuatro que le quede muy bonito así visualmente. ¿Qué vamos a hacer? Yo los voy a partir al medio para que eso nos quede bien bonito en esta ensalada. De hecho usted si quiere que le queden con bastante color usted puede usar también tomate cherry amarillo y le quedan muy lindas estas ensaladas. Usar tipo el amarillo y el rojo para que realcen todos esos colores. Y vamos a ir picando todos estos tomates. Bueno, vamos entonces a usar para esta ensalada yo tengo aceitonas moradas y aceitonas verdes para que nos queden muy lindas estas ensaladas. Tati, no me gustan las aceitunas. Puede retirar o colocar solo un color si usted desea. Vamos a partirlas así en rodajas. Bueno, entonces a esta habichuela ya le retiré el agua. Ahí ya está en el punto perfecto que a mí me gusta. Vamos a comenzar adicionando la cebolla. También le retiré esta agua. Miren cómo esto va a dar un color y va a quedar bien especial. Vamos a colocar el tomate. Voy a colocar aquí las aceitunas verdes. Eso queda sabroso. A mí particularmente me encantan las aceitunas y las aceitunas moradas. Para darle más sabor vamos a colocar aquí atún. Yo tengo en total una lata de atún. Esto es sabroso. Va a quedar especial. Esa ensalada es tan completa que ya se convierte en un plato fuerte. Y es súper rápida. Yo porque les explico aquí pero si en casa lo va a hacer rápido va a sorprender a su familia. Vamos a adicionar cebolla de rama. Si a usted no le gusta usted puede retirar Tati pero ya le colocaste cebolla la otra cebolla. A mí me gustan mucho las matices de esta cebolla también como se mezclan ellas quedan perfectas. Voy a colocar cilantro. Aquí el cilantro es a gusto. Si a usted no le gusta se puede colocarle perejil. Y voy a dar una mezcladita aquí en estos ingredientes. Voy a dejarlo aquí separado. Y ya vamos a preparar esta vinagreta que va a dejar esto pero de chuparse los dedos. Entonces yo voy a comenzar colocando aceite. Yo voy a hacer todo separado para poderlo emulsificar y que todo nos quede bien integrado en esta ensalada. Voy a colocar dos cucharadas soperas recordando que yo uso aceite de oliva extra virgen. Él es bien saludable y deja maravillosas esas ensaladas. Vamos ahora a rallar un diente de ajo. También lo puede colocar picado. Vamos ahora a exprimir el zumo de medio limón. Si a usted le gusta agridulce en vez de limón le va a colocar el zumo de naranja y esto le queda maravilloso. Adicionamos aquí sal al gusto. Ustedes después puede probar y corregir. Voy a colocar pimienta negra. Me encantan las matices del sabor de esta pimienta. Si no le gusta puede retirarla. Y vamos a adicionar una cucharada sopera de mostaza. ¿Tati? ¿Esa mostaza va a quedar con un sabor muy fuerte? No. Todos los ingredientes la van a ayudar a que ya quede con un sabor más suave y ya queda perfecta. Les recomiendo bastante que la hagan ahí en casa. Ahora vamos a mezclar bien esos ingredientes hasta emulsificar y nos quede una mezcla bien homogénea. Cuando nos quede en este punto miren qué lindo este aderezo y el sabor es increíble. Vamos a adicionarlo entonces a esta ensalada para darle bastante sabor. Y él hace totalmente la diferencia. Combina perfectamente la ensalada de mis favoritas. Entonces incorpórela ya ahí en su menú y no se lo olvide en este momento darle me gusta que es muy importante. Bueno entonces así finalizamos esta receta miren qué ensalada linda fácil práctica económica esto nos logra que increíble vamos a ver cómo nos quedó para poderles contar el sabor de eso que está un olor ustedes no se imaginan no eso está delicioso tienen que hacer esta receta en casa maravillosa esta mezcla de sabores la dejan un punto máximo las ensaladas con habichuela de hecho déjenme en los comentarios como lo conoce en su país en su ciudad me gusta mucho interactuar con ustedes y aprender nuevas cosas sin palabras haga ya esta receta colóquelo ahí en su menú no se va a arrepentir su familia le va a agradecer bastante inscríbase a nuestro canal es muy importante para que de esta manera usted pueda apoyarnos y decirnos quiero más recetas dele me gusta a esta receta que también es la forma súper importante de usted manifestarle a youtube que le gustan nuestras recetas para poder nosotros continuar trabajando por más y active la campanita de hecho al final de este video les voy a dejar otras playlists con otras ensaladas que ya hicimos arroz otras recetas bien maravillosas nos vemos en la próxima receta y los espero a todos chao me voy a quedar delictándome esta belleza miren que linda la campanita la campanita y la campanita